No solamente están activos los puestos que históricamente se han encontrado en este paseo de compras y de emprendedores que tiene la ciudad, sino que además se han sumado propuestas nuevas. Hay locales que se están activando y eso también vamos a conocer en este recorrido que vamos a hacer, más la invitación a las actividades que están previstas durante este fin de semana. Arranco por acá, una de las que está de estreno. Primer día, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Ivo. Bueno, contame, nombre y tu propuesta. Bueno, el local se llama Buscale la Vuelta y tenemos todo lo que es la parte de repostería, pastelería y todo lo que es vajilla pintada sobre porcelana a mano. Entiendo, pues estuvimos charlando que el Buscale la Vuelta debe tener que ver con la historia de vida. Sí, 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 un día, bueno, dije, bueno, Buscale la Vuelta porque yo no era lo que hacía y bueno, me tuve como que reinventar y dije, bueno, o le buscás la vuelta o te moriste. Entonces, bueno, acá estoy. Primer día, toda una aventura que arranca. Sí, sí, después de muchos años de lucha y bueno, sí, sí, lo logré. Eso es lo importante. Horarios, en el fin de semana, ¿cómo los encontramos? Nosotros vamos a trabajar, bueno, hoy, mediodía, creo que hasta las 13 horas, mañana hasta las 13 horas, sábado también hasta las 13 horas, domingo hasta las 13 horas y lunes y martes también. Creo que estos son mediodía. Muy bien, bueno, éxitos totales. Bueno, muchas gracias, como siempre, muy amables, muy atentos. Muy bien, bueno, a buscar las cositas de porcelana o las cositas ricas, dulces que tiene para vender. Entré y lo primero que me dieron de desayuno fue un poquito de salame. ¿Cómo andado? Pero muy bien, todo muy bien. ¿Qué estás ofreciendo? Sí, salame casero, todo, ¿cómo es? Salamide, picado fino, picado grueso, rosca picado grueso. ¿Vos lo hacés vos con un amigo, entiendo? Amigo, chorizo, casero. Expectativa, me imagino, para este fin de semana. Sí, Dios quiere, sí, para ese fin de semana. Por las dudas, recibís a todos con un pedacito para que sepa sobre la calidad del producto. Ya sabes, pequeño. Uno más. Bueno, ¿cuánto está la rosquita? 4.000 pesos la rosquita y 2.500 el salamín. Está espectacular. Sí, sí, sí. Que venga la gente a probar. Lo mejor de las ferias, lo mejor que hay acá en las ferias. ¿Los salames de quién? ¿Cómo es tu nombre? Mario. Mario, que vengan por acá. Espectacular. 4.000 la rosquita, morcilla blanca, negra, chorizos caseros, hay de todo. Pero ahora me estoy comiendo. Porque así te reciben en la feria. Bueno, y me vengo a otro local que está inaugurando en el día de hoy. En principio al mediodía. Es un emprendimiento que hace mucho tiempo existe en Paraná. Que ha tenido diferentes momentos y que ahora abre la feria de Salta de Ollá. Buenas, permiso. ¿Dónde está la gente de Parientas? A ver si la encuentro. A Connie me parece que se nos fue. A ver, chicas, ¿puedo charlar con alguna? ¿Está afuera? Bueno, ya. Si la encontramos, charlamos. Pero bueno, mire cómo ha quedado este localcito que estuvo en Puerto Sánchez. Que después se fue para Bajada con un food truck. Y que ahora vuelve a abrir para justamente ofrecer empanadas de pescado. Son un clásico de este lugar. Y también va a llegar con una propuesta cultural muy interesante. Que se instala como algo nuevo, diferente, distinto. Están trabajando las chicas a full. Vení, 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 Connie. Un segundo, estoy en vivo. Dale, vení. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, primer día de Parientas en la Feria. Bienvenides. Estamos llegando a la Feria de Salto y Nuevo Llá. Estamos llegando hace como dos meses que venimos armando esta hermosura. Y esperando, bueno, que vengan los paranaenses. Quienes anden de visita en esta Semana Santa. Con la tradicional empanada de pescado de Parientes del Bar. Nosotros estuvimos en Puerto Sánchez. Y ahora tenemos este lugar que es la Feria de Salto y Nuevo Llá que nos está recibiendo y nos encanta poder. Una propuesta distinta dentro de la feria por el recorrido que estamos haciendo. Hay mesitas, en el exterior, en el patio también. Sí, por supuesto. Acá tenemos unas mesas. La idea es que quien pase pueda o pedirse sus empanadas y llevárselas. O que pase y se instale un rato a la feria. Además de que hay un montón de propuestas que pueden consumir. ¿Hay actividades especiales el fin de ustedes? Este fin de semana tenemos maridaje de empanadas. Tenemos tres empanadas, tres tipos de empanadas. La clásica de Parientes, de Boga y Tararira. También un picado de panada de otro tipo de pescados distintos. Entonces la idea es que la gente venga y pruebe una empanada, cada una. Y elija cuál es la favorita para que todo el mes de abril esa esté de promo. Y también va a haber degustación de vino, que viene Natalia Rueda, la Beba Wine, desde Concepción del Uruguay. ¿Cuándo es eso? Concordia. Concordia. Viene de Concordia. El sábado. El sábado a la una de la tarde. ¿Y el viernes a la noche hay algo también? Puede ser que el viernes a la noche... Hay un dúo folclórico, me dijeron. A ver, para... ¿Quién hay el viernes? Contame, Connie, qué es el viernes. El viernes a la noche hay un dúo folclórico. Es una actividad de la municipalidad que empieza a las 20 horas. La entrada de calle Salta. ¿Qué hay ahí? Y acá hay unas... Se muera la gente de... La clásica empanada de vigilia. Esta es la clásica. Bueno, éxitos totales, chicas. Muchas gracias. Otra de las propuestas que se suma, que está abriendo por primera vez, primer día de esta propuesta gastronómica y también espacio cultural en la Feria de Salta de Nogoyá, que está bastante concurrida hoy. Es un clásico de todos los paranaenses, pero esta vez, imagino yo, invitados por, tal vez, un tiempo extra que se va haciendo con motivo del feriado, el fin de semana largo. Gracias.